muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas en este vídeo como veis vamos a estarnos echando una partida al fifa mientras hablamos de lo que sucedió ayer esto es una cosa que se me ha ocurrido que quería hacer el otro día pero me faltaban muchos cables y bueno me permite de alguna forma pasar el rato a la vez que estoy hablando con vosotros vemos un poquito pues bueno el barça vemos algo de fútbol de fondo que siempre está bien porque como sabemos que la liga no nos permite utilizar imágenes de fútbol pues tenemos que recurrir a cosas así para tener un poquito tener un poquito de imágenes que merezcan la pena no podemos ver a los futbolistas podemos ver aquí vemos a haaland podemos ver a nuestro equipo al barça y a todos los futbolistas que conforman la plantilla del del barcelona frente a otros equipos como por ejemplo ayer que jugamos contra el bilbao hostia el bilbao no el atleti el atleti creo que se me enfadan venga vamos a echarnos una partida rápida vamos a aumentar el partido también muy rápido yo creo que el partido de ayer fue una desgracia fue una total desgracia me me fastidió muchísimo la lesión de obviamente de de jong y también de de pedri yo creo que nos han hecho burú nos han hecho algo esto no es normal esto no es normal son la cantidad de oportunidades que que perdemos de de pasar balones entre líneas de de hacer las cosas bien no no se entiende tío un penalti ahí robado por la cara también o sea yo creo que eso y después esta mañana cuando me metía en cuando me metía en youtube para para bueno pues para escucharlos a todos ya sabéis que os escucho a todos los youtubers de del barça y bueno la 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 opinión general era que era una lástima que habíamos empatado a cero que no es del todo un mal resultado teniendo en cuenta la situación en la que estamos y la cantidad de robos que se están perpetrando constantemente a favor del madrid y en contra del barcelona pero lo que me llama mucho la atención es que no seamos capaces que no seamos capaces de superar digamos que te puedo decir 10 partidos 10 no te pido más 10 en caja o sea una racha de 10 partidos con todos los jugadores disponibles es que desde que hemos empezado la temporada no hemos tenido narices de jugar con todo el equipo sea con la plantilla con el 11 inicial o sea con el 11 de gala como se dice no siempre tenemos que estar tirando pues de planes y cada vez cada vez que tú eliges a un jugador diferente al natural para realizar una función determinada que la hace a la perfección jugador que está de baja que está lesionado no es lo mismo porque tú puedes decir no no es que claro el jugador que sale es casi tan bueno o más bueno que el que se ha ido ya pero es que los jugadores tendemos a tendemos a juzgarlos o bien plan fifa por ejemplo el fifa te dice que este es un 80 vale este es un 80 el fifa te dice global es un 80 ya ya pero es que puede ser un 80 aquí en la punta izquierda pero si me lo pones pone a messi por ejemplo un ejemplo muy sencillo pones a messi que es que es que es un el mes y que es en fifa un 90 y cuánto 98 a lo mejor 96 98 vamos a poner 98 cuando estaba en su prime vale claro aquí desequilibrante que te cagas pero como menos de central venga o menos de central subes a cunde aquí y me lo pones aquí de central a ver si ahora sigue siendo un 98 aquella no tiene mucha calidad para dominar el balón el balón cuando lo lleva en conducción es muy bueno pero no te va a dar no te va a defender como y como defiende como defiende con de por ejemplo y bueno yo creo que ese es el ese es el mayor a la venga es que como estoy jugando con los guantes y también soy muy malo de también tengo que decir no me voy a disculpar aquí por ser un un absoluto manco jugando al fifa pero claro si no juegas encima con los guantes pues ya te quieres cagar qué te puedo decir o sea el partido es una desgracia desde todos los puntos de vista yo no estoy de acuerdo con los que siguen machacando al equipo ya vimos ayer también como se mosqueaba como se mosqueaba ter stegen cuando le dijeron que quizá pues no se les veía con motivación que no se les veía con hambre de ganar y eso claro fastidia mucho a un equipo que está dándolo todo que no hizo no hicieron un mal partido hubo fases en las que sí que es verdad que perdíamos un poco el norte y nos veníamos un poco abajo en cuanto a la elaboración del juego desde atrás por claro que quieres que quieres si se te lesiona el jugador más determinante que mejor control del balón puede tener los dos vaya los dos que mejor te puede controlar este cabronazo me va a marcar joder pues qué esperas pues claro pierdes el control del partido y ya vas un poco pues a trompicones yo veía un poco incluso antes de la lesión de de jong claro es que el atletic presiona muchísimo macho es un equipo que me da mucha rabia tío juegan muy bien eso eso hay que reconocerse lo juega muy bien son un equipo muy compacto son un equipo que sale a morder y bueno y nos ha pillado pues así nos ha pillado en una situación en la que no estamos ni de lejos en nuestro mejor momento y era una era una oportunidad de oro para ponerse para ponerse en él para ponerse a pelear la segunda plaza con él y bueno lo hemos desperdiciado que vamos a hacer un golazo qué malo que soy de la pobre de yo que sabemos ya que de yo tampoco va a estar disponible para para la puerta del del partido contra el napoli en casa y yo que sé tenemos que hacer lo posible para para sacar adelante los partidos que nos quedan y quedar y quedar pues de la mejor manera esta temporada y ya empezar a pensar en las siguientes vamos a ver si chavín sin quedarse al final pero yo lo veo muy complicado lo veo muy complicado porque se le vio bastante furioso en algunos momentos del partido no entendiendo algunas algunas decisiones de los futbolistas sobre todo con esos fallos básicos de pases maldados de cosas que no se entienden de cosas que no que no están llevando bien a cabo siguiendo planteamientos que seguramente chávez les insiste muchísimo pero no no están no están finos no están finos mira que fue un pequeño espejismo aquel aquel partido que tuvimos la semana pasada contra el getafe y ya está tío para un partido bueno y para qué que vale que sí que vale que te han robado un penalti que además es clarísimo es clamoroso le da por detrás se ve este cabronazo dice que le he hecho falta con todo derecho y falta esto derecho y que está fuera de juego a veces fuera de juego otra cosa igual yo no escucho a nadie decir y quejarse o sea sí que los escucho pero quiero decir no como se queja la peña de que del penalti del penalti del gol regalado por el bar a vinicius estando fuera de juego esto no lo habla nadie a nosotros no nos dan estos tipos de ayuda y es que yo no quiero ganar con ayuda yo quiero ganar normal yo quiero ganar llegando así así y marcando así y no robando tío marcando goles normales rafiña rafiña hizo un buen partido la gente se quejaba de que no salía la min pero también hay que entender tíos que la min no puede que la min no es el nuevo messi no va a estar jugando todos los días que ya sabemos que tenemos muchas ganas de verme triunfar y de que y de que marque golazos y pero poco a poco poco a poco nosotros pues pensar que ese chaval va de pronto ahora ya a ocupar el once inicial siempre no tienes que darle además el chaval pelea y batalla muchísimo pero claro a esos niveles a los que tienes que estar peleando contra el atleti no lo puedes tener al chaval en el terreno 90 minutos más rafiña rafiña es muy bueno rafiña es muy bueno me gusta mucho este jugador y hace una presión muy intensa y tiene sus momentillos hombre no es tan tan desequilibrante como dembélé cuando cuando tenía el buen día pues ya sabemos que dembélé tenía un día bueno y 14 malos pero los días que era determinante y que era capaz de triplar y de centrar y de pasar buenos balones y poner a levantar y eso no llega hasta ahí no llega rafiña pero dentro de que no llega dentro de que cojones ha pasado otra vez mano mano como son tan falsos tío que es que ya se está trasladando hasta los fifa los robos del bar y yo como puedo tocar las cosas con la mano no sabía yo que esto podía pasar en el fifa bueno este fifa por cierto es de la este fifa es de la nintendo switch estoy jugando con el con el controller que se saca le pone los dos mandos a la cacharra esta pero bueno me lo suelo llevar de viaje porque ya sabes que viajo mucho de hecho de hecho este fin de semana me voy a londres vamos a estar desde el londres haciendo vídeos y preguntando a la gente en la calle vestido de batman y vamos a preguntar a la gente de la calle qué opinión tiene del barcelona cómo cómo se ve el barcelona desde inglaterra concretamente en londres cuando vuelva quizá vayamos también a múnich la ciudad de múnich a preguntarle a los alemanes qué piensa el del barcelona si creen o no que va a llegar un técnico alemán a entrenar al fútbol barcelona o por el contrario va a ser roberto de serbi quien se haga cargo del banquillo de órganos la temporada siguiente vaya golazo así que nada quiero ver los quiero veros ahí vamos a hacer intentaré hacer un directo pero no tengo claro que vaya a ser un directo porque me va a costar muchísimo hacer un directo con el móvil y a la vez poniéndole el poniéndole el modulador de voz así que ya veremos que me ingenio quizás simplemente hago un vídeo preguntándole a la gente en la calle a pie de big band vamos a estar ahí en el big band vamos a estar ahí vestidos de batman y vamos a hacer publicidad del canal y sobre todo de otros canales de youtube que os voy a mencionar a todos los que me gustáis todos los que sigo a rapsoda a sabromán a libre directo a palacios qué te puedo decir joder al mister sitán voy a hablar de todos ellos a la gente los voy a preguntar en la calle voy a ir a la calle y voy a preguntar tú conoces a rapsoda blaugrana tú conoces a libre directo tú conoces a víctor palacios así así sí le voy a preguntar a la peña en inglés qué es lo que piensan del fútbol clube barcelona y qué saben de los youtubers de españa se me va la pinza pero que lo vamos a hacer que no es broma que esta semana ya estamos a hoy es lunes bien pues el jueves por la noche vuelo a inglaterra a londres y me quedo allí hasta el martes de hecho hasta el lunes por la noche y regreso de madrugada aquí el martes de madrugada que encima tengo que trabajar al día siguiente pero bueno vamos a estar ahí quiero que me dejéis likes y comentarios en este vídeo en el que voy a subir también de florent joker y que me animéis así a seguir creciendo y a seguir motivándome para hacer vídeos más diferentes y más divertidos y más con otro tono porque sentarme aquí delante después de trabajar de la pantalla y empezar a hablar de el pospartido de lo que fue ayer pues se me hace un poco aburrido y mira si me puedo echar un fifa aquí y os reís de lo mal que juego como decía esta consola me la llevo me la compré para estar ahí horas y horas esperando vuelos y esperando mierdas y la verdad que está muy guapa el fifa en general incluso la ps5 es de la ps5 la joder en la playstation 5 la jugabilidad ha cambiado muchísimo tíos esto esto no es fútbol o sea esto no es fútbol que se ha acabado ya y quién ha ganado ganado yo no estamos en la segunda parte total que que ha cambiado muchísimo tíos aquí por tanto propias hacer una presión la tienes que hacer con un hombre mira ves y verdad es que ya te han superado ahora qué o sea es que es muy real tío es muy arcade es muy muy caca no me gusta mucho más el pro producción yo y mi amigo yo tengo un colega en inglaterra que nos iniciamos al fifa una cosa mala él siempre él siempre juega con el manchester united porque les de manchester y yo siempre con el barça yo puedo enseñar para capturas de pantalla donde le he ganado 6 a 0 y le he pegado unas palizas pero claro es con único que es el único es el único ser humano que puedo meterle estas palizas y no es malo el chaval es pero si me pongo a jugar con gente que ya son viciados o sea me pegan un daño que es que estoy acordando hasta hasta el día de mí de mi funeral total que no sé qué coño se estaba contando que sí que me mola mucho juego también y quiero jugar en otros otros de hecho esto lo quería hacer como un directo lo que pasa que de momento no voy a hacer directos porque quieres traer aquí el balón cabronazo de momento voy a hacer directos porque bueno quizás y quizás y creo ahora como haya dicho que quiero hacer el sábado desde londres pero pero ahora esta semana no lo voy a hacer y quería hacer este ayer antes del partido pero dije va que hace una previa cuando así pero dije va déjalo y ya lo haces mañana cuando sepamos que ha pasado y siempre muy tarde pero fíjate la hora que es aquí son las 8 tío son las 8 de la noche yo juego esta partida y me piro sabes y nada siguiendo con lo que fue el partido de ayer yo creo que tenemos que fíjate que es real que es también lo tengo en un modo muy sencillo que tenemos que tener que tenemos que tenemos ya que centrarnos en planificar la temporada que viene saber que se va a quedar en el partido de barcelona tenemos que tenemos que planificar tenemos que planificar porque esta temporada la verdad es que yo no quiero machacar a la junta yo no quiero tal pero ha faltado ha faltado carne tío o sea ha faltado que me trajeran a jugadores porque ya sabemos que yo no sea que yo que yo a la que te falta de yo de hecho si miras las estadísticas de los partidos que hemos perdido siempre te falta de yo casi siempre pedri pedri ya vemos que el pobre tampoco puede hacer nada o sea se le está machacando aquí al chaval como si él tuviese la culpa de y no tiene la culpa yo creo que debe ser una lesión de estas reincidentes en las que también le pasaba por ejemplo a messi no se rompía todo un rato cuando empezó a jugar en el barcelona hasta que llegó guardiola y guardiola le cambió digamos las le cambió la forma de entrenamiento ciertas cosas y yo no veo normal que este chaval se tenga que lesionar tío dando un pase joder ya tú le puedes lesionar disputando un balón partiendo de la cara con un rival yo que sé se te cae un rival encima como se le cayó a quien fue a quien fue que se le cayó un rival encima y se lesionó un penalti verdad cabrones pues sí esas cosas pueden pasar porque son fortuitas y ya cuando sales a charlar en un juego tú ya sabes lo que te va a pasar te estás estás dando a ti mismo números para terminar lesionado y bueno hay que dejarse un poquito de a la vez que nos dejamos de excusas sí que hay que ser un poco realistas y entender que la situación de la Barcelona parte parte de lo mal que vamos es por lo mal lo mal que hemos planificado digamos los fichajes lo mal que se nos trata digamos en el terreno de juego los árbitros o sea es que nos tienen que reventar la nariz para que nos den un penalti que ya esto ya es broma tío o sea esto ya es broma y no se puede tío competir así es imposible es imposible y ya no sólo eso sino que luego claro te faltan jugadores claves cada dos por tres no tienes un once de gala que tú digas este es el equipo con el que yo me gusta jugar cuando jugamos con este tipo de equipos los que te vienen a presionar alto los que te meten mucha caña o sea necesitas jugadores que te sepan terminar el juego y desplegar ese tiki taka ese juego en corto ahora traigo al rival ahora hago esto ahora el sancho el campo etcétera etcétera esas cosas que salen hacer pues los grandes tíos el pedri el gabi el y no los tenemos no tenemos consistencia en el equipo y eso y nos ha pasado factura muchas cosas los robos las lesiones yo que sé los fallos en defensa es que todo ha sido fatal ha sido nefasta yo no recuerdo una temporada tan nefasta como esta tío al nivel deportivo a nivel deportivo a nivel deportivo tampoco tampoco tanto porque joder vamos terceros a ver estamos a un punto de tirada quiero decir que me parece muy triste tener que sacar pecho con eso pero pero teniendo en cuenta cuál es la cuál es la situación teniendo en cuenta cuál es el contexto a mí me parece un logro brutal un logro brutal si con que nos hubiesen dado un penalti o dos de los que nos han robado ya estaríamos a uno o dos puntos de real madrid entonces qué cojones estamos hablando aquí todo el día machacando a xavi machacando al equipo machacando a este machacando tío estamos haciendo lo que podemos con lo que podemos estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos vale y esto no es como cuando kuman decía que era lo que esto es totalmente diferente es totalmente diferente y se sabe a lo que se está jugando se tienen las ideas más o menos claras pero por alguna razón no sale el plan o el oponente el rival es más listo que tú y neutraliza la salida del balón neutraliza a ciertos jugadores que sabes que tienes que neutralizar y no voy a callar y voy a dejar esto aquí porque así este vídeo es que no lo tengo ni que editar este tal cual le doy a cerrar y lo sumo tal cual a youtube pero que os guste que me dejéis un gran like que tengáis en cuenta de nuevo que este sábado voy a estar en londres entrevistando a gente en la calle vestido de batman estoy muy loco también ha llegado me han llegado las guantillas tácticas de batman voy a ir ampliando el traje el traje va a ir viniendo poco a poco desde diversas partes del mundo y vamos a terminar vamos a terminar pegándolo muy fuerte chicos nada más me piro voy a cenar chao